¿Debut en microteatro? ¿Cómo se vive? Con muchos nervios, pero mucha emoción. Es muy lindo estar acá. Sí, sí, sí. Muy feliz, muy feliz de poder mostrar en otro ambiente el talento del equipo. ¿Colecías el formato ya? Sí, claro. Había venido el año pasado y la verdad me encantó. Me encantó y supe, desde ahí me puse el objetivo y dije, algo voy a hacer acá. ¿Quién es lo que estás presentando? Entonces, no solamente sos proyector, sino también actor. Sí, nada, la obra de Penus. Es una idea original de Cecilia Propato, la directora de Lo. Que me presentaron, me gustó mucho lo que hace y bueno, se animó a escribir y participar en esto. ¿Cuál es la microhistoria que cuentas? La microhistoria, es un padrastro y un hijo que hace un año perdieron a su mamá, a su esposa y a su mamá. Y bueno, nada, pasa el tiempo y ellos afianzan su vínculo y bueno, pasan situaciones. Ellos mientras observan las estrellas y el universo, el chico ve a su madre. Y ahí ocurren situaciones que crean tensión entre los personajes. ¿Cómo le hiciste esta historia? ¿Cómo se le hiciste? Mirá, yo le dije, primero había hablado con Cecilia de que ella volara en su imaginación y ahí decidíamos. Y ella vino con esta historia y la verdad dije, sí, esta es una historia que hay que contar. Esta es una historia que está buena. Y acá estás mezclando o combinando dos cosas que están en la genética, ¿no? La conciencia y la producción. Totalmente. No, y por suerte tengo la suerte de tener el apoyo de mis abuelos que están constantemente conmigo, me aconsejan, bueno, toda la técnica, lo que he estudiado y eso, pero que me acompañe y que va conmigo. Así que voy muy seguro. ¿Te ves siguiendo un camino vinculado a la producción? Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Esto, mirá, si esto se dio era porque se tenía que dar. Y si se dan más veces, bueno, mejor. Uno va aprendiendo. ¿Te sientes poco el peso de la herencia o es algo que te genera como seguridad de saber que, bueno, está ahí esa enseñanza? Va conmigo. Está siempre conmigo. No me condiciona en absoluto. Yo estoy orgulloso de quien soy y de la familia que tengo. Orgullosísimo. Y no, yo siempre me moví solo y con el consejo de mis abuelos atrás, pero es que es tan de familia lo nuestro, que es como una conversación que yo puedo tener normal. Nunca traspasa ese hecho de, no, sí, por ser, ni eso, etc. No, jamás. Claro. Es algo familiar. ¿Te está tirando más la producción o la actuación o amparé? No, yo sé que soy actor. Sí. Después, qué sé yo, uno crece y se va descubriendo más, pero yo soy actor. Mi pasión siempre fue la actuación de ché pequeño y ahora esto de la producción lo descubrí, te digo, porque se dio. Y me está gustando mucho, aprendo un montón. Así que no, combinarlo, me parece que está buenísimo. ¿Seguís recibiendo mensajes? A lo mejor no te conocen tan popularmente, pero cuando soy un hijo de quién soy, es que la referencia de Romina está ahí. Sí, todo el tiempo. De hecho, recibo más mensajes de cariño y de amor a mi mamá. Es una cosa de no creer, de no creer. Y lo agradezco tanto. ¿Te gusta? Sí, sí, porque saber que es el legado que mi madre dejó y es tenerla viva hoy acá. Está muy fuerte. ¿Cómo lo recibo? ¿La vuelvo? Es muy lindo, muy lindo recibo mensajes de la conozca. Muchísimas gracias. 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 Gracias.